A continuación, doña Marta Agassar nos va a hablar de algo que además nos decía Leticia que teníamos que aprender todos, como identificar y escapar de una relación violenta. Marta Agassar es psicóloga, sexóloga, directora del Instituto Catalán de Sexología y Psicoterapia, profesora de sexualidad humana en la Escuela Universitaria de Enfermería de San Juan de Déu, ascrita en la Universidad de Barcelona y académica de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexo. Cada año se potencia en este tipo de jornadas para poder poner de manifiesto que existe un problema. Sabéis que, bueno, los que me conocéis por otras veces en las que hemos participado en estas jornadas, yo siempre hablo de un tipo de violencia que queda bastante oculta, que no sale generalmente en los periódicos, que se habla un poquito de ella, pero que me interesaría que pudierais entender. Yo voy a hablar de la dependencia emocional. La dependencia emocional la entiendo yo como una de las puertas del raro no trato. Al mal trato, no solo al concepto de violencia. Por eso digo que tiene unas características específicas de todo lo que se ha hablado aquí. Hemos hablado mucho de violencia, hemos hablado de violencia de género, violencia de familia. Yo voy a hablar de algo como más específico, pero que tiene unas características diferentes. Y por eso me interesa muchísimo este tema. Naturalmente, desde la visión clínica, que es la que yo os vengo a explicar, naturalmente para cambiar algo hemos de saber que tenemos un problema. Porque si no lo sabemos, no podemos cambiarlo. Y esa es una de las características principales que muchas veces sucede en la dependencia emocional. Que ni siquiera somos conscientes de que hay un problema. Cuando acuden a la consulta muchas personas, el primer motivo de consulta, la primera demanda, nada tiene que ver. Así como en otras disfunciones, no sé, la gente viene y te dice Oye, es que soy eyaculador precoz. O te dice, oye, es que no tengo deseo. O nadie viene y te dice, oye, es que soy dependiente emocional. Generalmente, tenemos que identificar, de ahí el título de la ponencia, tenemos que identificar que muchas veces a través de motivos de consulta que nos presentan un problema, existe el verdadero problema. Nos encontramos motivos de consulta sobre os celos, sobre separaciones, sobre incomunicación, sobre disfunciones sexuales. Muchísimas disfunciones sexuales son el motivo de consulta. Generalmente, relacionadas con el deseo. Y, indagando, 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 nosotros vamos viendo cómo aquella persona lo que presenta realmente es una dependencia emocional. ¿Qué nos encontramos? Que, generalmente, nos encontramos con la idea de que dentro de la violencia y, concretamente, también dentro de la dependencia emocional, tenemos que distinguir que siempre se dice, bueno, personas de un nivel social, de un nivel cultural, de un nivel económico, pensar que yo no trabajo, trabajo en una institución privada. Yo lo que veo es gente, en una clase social y económica, media, media alta, que, generalmente, tiene recursos económicos, que son independientes, personas independientes en muchos niveles de su vida, pero que a nivel emocional no lo son. Y una de las primeras cosas que quiero poner de manifesto es que hay esa diferenciación. Se puede ser independiente en muchos niveles, pero se puede ser dependiente a nivel de emociones. Entonces, muchas mujeres, y nos encontramos, y muchos hombres también, pero sobre todo mujeres, con unas características que veremos después, que no son conscientes, ni siquiera de que están teniendo una relación perjudicial. Los amigos, las amigas, cuando nos juntamos, no que las mujeres que hablamos mucho de esto, pueden ya estar dando indicaciones de que ahí está pasando algo. Y luego los terapeutas también lo hacemos. Y les enseñamos un poco cómo salir de esa situación. Y he puesto aquí las puertas, como diciendo, para salir. Pero una de las cosas que sorprenden muchas veces, es que muchas de esas personas se acercan a la puerta, se asoman, vuelven a entrar. Otras hacen pequeñas incursiones, salen, pero después vuelven otra vez, como sintiéndose mucho más seguras y alineadas dentro de ese entorno, aunque no lo creamos. Y otras simplemente ni siquiera lo intentan, ni siquiera salen. ¿Por qué? Porque están atrapadas. Generalmente, de tres miedos muy claros. Del miedo a quedarme solo, del miedo al fracaso, y del miedo al conflicto. Y observaréis cuando os enfrentéis a algún caso de este tipo, que existen muchísimas distorsiones cognitivas con respecto a un mismo y con respecto al otro. Y naturalmente la influencia de la dinámica familiar. Mira, yo no puedo hablar de dependencia emocional sin hablar del amor. En esta sociedad no se concibe nada sin que haya amor. No se concibe ni siquiera, hay veces, de que no tengamos pareja. Y yo siempre hago el comentario, ¿no os pasa que cuando vais a una boda y no tenéis pareja, siempre os ponen en la mesa de los solteros o de las solteras, a ver si por casualidad... El concepto de pareja es el concepto universal. Si somos individuos parece que estamos cojitos. Cojitos y hemos de ser conscientes de que eso no solo viene cuando hablamos del amor, no solo viene de nuestras propias experiencias o del modelo afectivo-parental que nosotros hemos vivido en casa, nosotros somos herederos mucho más allá. Somos herederos de una historia. Y somos herederos de comportamientos amorosos que aunque no nos lo parezca, siguen estando vigentes en este momento. ¿Quién no ha oído hablar de las medias naranjas? A mí me pasa en los medios de comunicación, ahora que te tengo aquí, Leticia, que cuando viene en Cataluña el 23 de abril, el día de San Jordi, que para nosotros sería de amor, de la rosa, del libro, o San Valentín, siempre desde los medios vienen y te llaman y te dicen oye, vamos a hacer un programa sobre cómo encontrar la pareja ideal, cómo encontrar el amor de tu vida, sobre la media naranja. Claro, yo siempre hago esta broma y algunos que me conocéis ya me la habréis oído y siempre digo que somos macedonias, somos muchas frutas, no tenemos medias naranjas, somos plátanos, tocos, fresas, peras y manzanas. Y hay veces que esas frutas combinan mejor y hay veces que nos gustan las frutas exóticas. Lo que no podemos hacer es creernos que solo existe una sola persona en toda nuestra historia de vida, en todo nuestro mundo, que nos va a hacer completos. Porque esto lo decía Platón y lo decía Platón en el banquete. Y yo creo que ha llovido mucho desde entonces. Cortés, no sé vosotros, pero aún seguimos hablando de las medias naranjas. ¿Y qué no decir del amor Cortés? Ayer se habló por activa y por pasiva. Estábamos hablando del siglo XII, donde las damas de las Cortés se reunían para hablar sobre la experiencia del amor y la idea del amor. Y se decían cosas como quien no sabe celar, no sabe amar. ¿No suena? Pues esto es del siglo XII. Yo creo que también ha llovido bastante. ¿Qué no decir del amor romántico? ¡Guau! Me encanta Pablo Alborán. Pero escuchar muchas veces lo que se dice en esas canciones románticas que nos ganan películas. Hacer revisión, ¿eh? ¿Qué se nos dice? Que es para toda la vida. Que te querés siempre. Que naturalmente es exclusivo. Acordar el gran éxito de él. Solamente tú. Eso nos hace sentir de una manera como especiales. Es mágico. Es absolutamente incondicional. Te querré por encima de todo. Y es absolutamente implica un nivel de renuncia. Te quiero más que a mi vida. Lo dejo todo por ti. Sin ti yo no soy nadie. Y esos mensajes constantes, constantes, constantes de manera como decíamos educar es un concepto de todos. Pues esto forma parte de la educación que nuestros hijos viven. Que nosotros vivimos. Y eso va forjando aunque no lo parezca va forjando una idea de cómo tiene que ser ese amor y cómo tienen que ser esas actitudes de muchas personas de muchas mujeres y de muchos hombres en referencia a sus relaciones. Algunas de estas creencias erróneas y seguro que os suenan porque todas estas yo las he sacado de mis historias clínicas. La idea de que el amor transforma cualquier cosa que nos desagrade del otro. La idea del cambio. Esa idea del cambio sigue estando de moda. Sigue estando muy presente. Que lo que no me guste del otro yo ya lo cambiaré. Y lo cambiaré porque mi amor mi especial amor lo hará cambiar. O que no se debe discutir ya que una pareja bien constituida no tiene desencuentros ni opiniones diferentes. Eso me lo cuento muchas veces en consulta. El concepto de bronca yo digo no, una cosa es una bronca y otra cosa son discusiones de discurso. Lo que yo opino lo que opina el otro. Mujeres y hombres pero sobre todo mujeres vuelvo a insistir con dependencia emocional tienen pavor al conflicto y como tienen pavor al conflicto no discuten no dicen dicen hayan. Por el hecho de querernos el otro ha de saber lo que pienso y lo que siento. Y yo, imaginaros, o sea, es tan mágico el amor tan mágico que yo cuando me enamoro de alguien me convierto en medio. Y entonces leo el pensamiento y leo el pensamiento de la gente sobre todo de mi ser amado. Entonces, solo con mirar yo tengo que saber y eso me lo tolga el amor. Porque si no, es que no me quiere. El tener una pareja nos ha de colmar de todo. Hace unos años cada uno tenía su rol. Ellos son muy estancos y muy duros en algunos momentos. Ahora lo esperamos todo. Yo hago una comparativa con el concepto de el concepto del orgasmo femenino. Me vais a permitir. Ayer salió que las mujeres no teníamos durante muchos años no hemos tenido no hemos tenido disfunciones sexuales porque claro no teníamos sexo. Yo apunto y voy más allá no teníamos ni alma. Si no teníamos ni alma pues imaginaros sexo. ¿Vale? Y entonces, claro, cuando antes se hablaba de orgasmos el concepto de que una mujer no tenía orgasmo era un concepto natural. Se consideraba hasta normal que una mujer no tuviera orgasmos. Ahora los hemos de tener simultáneos los hemos de tener en cualquier relación sexual los hemos de tener repetidos. ¿Vale? O sea, hay otro tipo de presión. ¿Sí? ¿Os suena, verdad? Es decir, una presión ahora tiene su orgasmo y entra una depresión. se deben hacer ¿qué pasa? Que en ese concepto como os decía de la pareja va a resultar que ahora la pareja me lo tiene que dar todo. Todo. Yo hay muchas veces que en consulta digo mirad la relación de pareja es como un negocio. Y la gente me dice ¡ay, qué poco romántica eres! No, no es una cuestión de romanticismo, ¿eh? Le digo que romanticismo lo voy a entender muy bien. Yo creo que es una cuestión más de entender las cosas como algo que me aporte beneficios y que me cueste poco. Si yo tengo un negocio que me cuesta mucho y me da muy pocos beneficios tengo un negocio ruinoso. Si yo tengo una relación de pareja que me da muchos más problemas que felicidad perdonad pero tenemos una gracia absolutamente horrorosa nos hemos equivocado también nos la ¿sí? Pues ahora nos debemos de dar todo qué presión qué presión se nos pide en el mundo de la pareja pues la llegamos de ahí los datos de los que se juntan y de los que se separan no llegamos. También se nos dice que tenemos que hacer constantes sacrificios porque es amor de hecho en esta historia del amor que os he dicho antes muy someramente también se nos dicen cosas como quien bien te quiere te hace llorar. Bueno, pues a mí que me hagan reír. Yo no quiero llorar por amor. Que nuestra idea de lo que ha de ser una pareja es el común. A ver, vamos a ver. Yo he venido hoy con mi hermana en estas jornadas tenemos los mismos papás hemos crecido en el mismo sitio con los mismos valores y con muchos criterios ilíndicos y nos peleamos y nos estamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Cómo no lo voy a estar con todos mis respetos para mi marido que está en Barcelona cuidando a mi hija y a mi papita? Que yo me lo encontré en la calle crecidito y otra mamá con otros valores con otros criterios con otras experiencias como no me voy a discutir con él como no voy a tener diferentes criterios pues eso a muchas personas les cuesta entenderlo aunque no lo parezca. Muchas veces a lo que se llama amor lo tendríamos que llamar dependencia emocional. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa dependencia emocional? Se nos crea una necesidad afectiva hay una necesidad afectiva muchos doctores me llaman el hambre de cariño tengo hambre busco que me quieran desesperadamente y una de las cosas que tenemos de características cuando hablamos de dependentes emocionales es que son personas que tienen una falta de capacidad clara para actuar en su propio interés porque el principal actor de su película es el otro no es uno mismo es el otro y que permanecen en relaciones aunque sean perjudiciales vuelvo a decir algunos ni siquiera lo saben ¿por qué esta permanencia en esta relación? porque he dicho que había un motor y es un motor espectacular que es el concepto del miedo si yo tengo un miedo a quedarme sola y ese es el miedo del siglo XXI para muchas mujeres voy a aceptar cualquier conflicto aparece el concepto de sumisión entonces como temo decirle que no digo que sí pero es porque yo anticipo una visión catastrófica de lo que significa quedarme sola ¿cómo lo hago? ¿cómo yo soy capaz de venderme muchas veces esa 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 ansiedad anticipatoria y esa ese miedo y esa sumisión a través de la justificación justifico comportamientos que son injustificables generalmente asumo como responsabilidad propia lo que le corresponde a otros generalmente lo que hago es maximizar los aspectos positivos que puede tener esa relación y minimizo los aspectos negativos que puede tener esa relación utilizo la relacionalización extrema cuando defino mis parámetros de pareja y naturalmente evito evito situaciones que me puedan llevar a una situación de miedo y a una situación de ansiedad ¿con qué? con creencias que generalmente desafían a la lógica y desafían el sentido común y porque además hago otra cosa idealizo digo aquí Rizzo en alguno de sus libros dice que muchas mujeres le dan un carácter astral a sus parejas es cierto hay veces que oyes y te dicen él es seguro es magnífico ha hecho esto ha hecho lo otro esa idealización que muchas veces una dependiente emocional ve tú a lo mejor y con todos muy respetos estás viendo un botija pero ella ve un hombre con superpoderes y tiene una relación con un hombre con superpoderes los que se ocupan de todo lo saben todo opinan de todo ¿qué sucede? yo os he puesto estas me interesan mucho las fotografías las miradas yo me encuentro que muchísimas personas con dependencia emocional miran así cuando yo me acostumbro a mirar así el otro me mira así ¿por qué se produce esa mirada? generalmente yo os he dicho porque hay una idealización del otro y porque mi baja autoestima porque es una de las características que existen en las mujeres con dependencia emocional y en las personas con dependencia emocional tienen ese estado de fascinación por los demás porque son personas tremendamente seguras porque tienen un cierto éxito porque tienen unas ciertas capacidades y yo ya he puesto aquí más supuestas que reales pero existe esa idea eso produce un nivel de frustración importante cuando yo espero que el otro me rescate me proteja del dolor y me cuide y me alimente y el otro no lo hace eso se convierte en una adicción por eso cuando se habla de dependencia emocional se habla también del concepto de adicción emocional nos convertimos en adictos y nos convertimos en adictos a esa persona ¿por qué? porque cumple todos los parámetros de cualquier proceso adictivo exactamente igual que a una sustancia tenemos necesidad de una o de varias personas a su aprobación a su perciencia a su afecto a su atención pensar que tenemos una falta de libertad no podemos elegir como si pudiera tomarmos una sustancia continuamos la conducta aunque seamos conscientes de las consecuencias negativas de dicha adicción tenemos miedo y tenemos pánico cuando percibimos o pensamos en alejarnos de aquello que nos hace daño entramos en una crisis tenemos un síndrome de abstinencia claramente que nos da alteraciones del sueño que nos da ansiedad que nos da trastornos alimenticios que nos da depresión que nos da irritabilidad o sea hacemos todo un síndrome de abstinencia ¿qué pasa? que esa adicción nos lleva a darnos cuenta que no tomamos muchas veces medidas efectivas para romper esa relación que se buscan motivos sin pies ni cabeza para quedarme en esa relación que sentimos pánico si percibimos o fantasiamos con que se acaba esta relación que cuando se toman medidas para acabar con ella se sufre este síndrome de abstinencia y que cuando la relación se ha terminado o fantasiamos con ella también sentimos un concepto de pérdida de soledad y de vacío que muchas veces nos hace volver a cerrar el círculo existe un concepto dentro de la adicción que es un juego absolutamente perverso y ese concepto lo refleja estas simples palabras es el sí pero no y el no pero sí conservad y es una de las cosas que detectaréis que generalmente se da este juego en el mundo de la pareja cuando yo digo sí el otro me dice no y cuando yo acepto que es no el otro me dice que sí buscad el género que separes ¿os suena? ¿alguno? ¿lo compartís? ven en voz analto si nos oímos ¿sí? ¿os atreveís? ¿o no? ahora nadie ha dicho nada es pesado por la mañana lo entendemos luego lo compartimos pero ese concepto de sí pero no y el no pero sí existe es ese juego de que nunca nos encontramos en el mismo camino ¿me quieres? ¡tanterías! es que no me quieres claro mujer claro que te quiero es ese juego ¿podemos seguir tirando en esta relación? yo creo que sí y el no fijaros os pongo un ejemplo yo tenía una paciente su pareja la había dejado no había sido ella había sido la pareja ella le enviaba una media de unos 150-200 mensajes diarios él el mantener silencio más absoluto ante esos mensajes ella decía sí él decía no y cuando ella dejaba de enviar esos mensajes o sea ella decía no no me contesta ya está se ha acabado él le enviaba un mensaje solo uno repetidas veces ¿os acordáis de una canción de Mecano que decía me cuesta tanto olvidarte? pues te enviaba esa canción inmediatamente ella percibía el sí e inmediatamente ella volvió a enviar esos mensajes y él volvía a mantenerse en silencio él no así estuvieron aproximadamente unos seis meses seis meses en las que ella perdió casi 30 tiros en las que la familia de ella retiró la presencia de su hijo porque no era capaz de cuidarlo ese síndrome de abstinencia que se le ha hecho esa adicción él aparecía de tanto en tanto en casa cuando ella estaba peor él aparecía decía sí tenían una relación sexual salvaje llena de pasión y de ternura y cuando ella se levantaba para el desayuno él desaparecía y decía no, esto no puede ser y se volvió a ir ¿vale? este es un claro ejemplo del sí pero no y del no pero sí naturalmente hemos de distinguir entre lo que significa desear amar y ser amado que eso lo deseamos todos los que estamos aquí nos hace sentir muy bien amar y ser amados y otra cosa es el concepto de necesidad cuando hablamos ¿cuánto me quiere? ¿cuánto te quiero? y hay veces que lo más importante no es cuánto me quiere alguien ni cuánto quiero yo es cómo me quieren estas personas y cómo quiero yo es el cómo no el cuánto como decíamos ayer no el cuánto más más que unido la cuantificación sino la la calidad la calidad de las relaciones eso es lo que hemos de perseguir yo os he dicho los dependientes emocionales no tienen como fin autodestruirse no es que gocen sufriendo ¿eh? tienen una autoestima deficiente un sentimiento continuo de su edad y una insaciable necesidad de efecto que vuelvo a decir les lleva a emparejarse muchas veces con personas que se aprovechan absolutamente de ese hambre de cariño y que las maltratan y no les corresponden ¿cómo lo hacen? es cierto que lo hacen a través de la violencia pero no es la mayor parte de las veces se utilizan estrategias muy absolutamente muy sutiles como pueden ser la seducción como puede ser una falsa idea de protección tú no sabes tú no puedes yo lo daré por ti porque te quiero tanto por naturalmente la dependencia económica por el chantaje emocional por el silencio por el vacío yo tuve un paciente que estuvo dos meses y medio sin hablarle a su pareja dos meses y medio porque ella se atrevió a replicar en un concepto que luego si tenéis os explico ella está desesperada absolutamente desesperada ¿qué hay detrás también? las experiencias graves sobre el humanismo si le dejo estaré solo el resto de mis días esto son frases de pacientes no podré vivir sin él porque si no yo no soy nada aunque ni que y que me insulte yo sé que me quiere es que es así si lo dejo ¿qué haré yo? ¿a quién voy a querer? ¿a quién me va a querer a mí? si antes me quería ahora ¿por qué ha cambiado? no es posible si no le tengo me quedará sola y si me enfado él se enfada también si le contesto él me dejaré y yo moriré de amor perdón pero esto no es amor en esos pensamientos excusamos el poco amor recibido él me quiere pero no se da cuenta es que no le han enseñado a querer no le han enseñado su madre tenía dificultades entonces él no sale o es su manera es que él me quiere así es su manera de amarme minimizar los defectos de la pareja creer que todavía hay amor donde no lo hay persistir en recuperar el amor mantener la esperanza de manera infundada ¿cómo se configura todo esto? porque ¿y esto cómo se va forjando? esto no surge así como así esto surge de la dinámica familiar y familias muy sobreprotectoras no estamos hablando de familias muchas veces desestructuradas aparentemente estamos hablando de familias muy sobreprotectoras en la que se le dice no, tú no tranquila tendrás problemas no, ya lo haré yo tú no sabes tú no puedes ese mensaje pero desde la falsa idea del cuidado eso hace que yo posteriormente busque a alguien que se ire cuidando de mí porque yo no soy capaz ¿cómo se escapa? a mí me pidieron oye Marta explícanos cómo identificas y cómo muchas veces intentamos que esas personas escapan de esa situación ¿cómo trabajo yo para hacer escapar a mucha gente de estas situaciones? en ese proceso terapéutico yo siempre digo que el proceso terapéutico de una tendencia emocional es tremendamente complicado es peor que otras terapias adictivas ¿por qué? porque no solo tienes que cambiar unas síntomas tienes que crear una alternativa de vida porque no solo tienes que dejar de ser dependiente sino que tienes que comportarte de manera independiente emocionalmente es como una carretera de dos sentidos porque además hay un alto riesgo porque además no funcionan muchos fármacos porque además no puedes internar a una persona porque además no puedes hacer una disatribución porque lo tienes al lado porque convives con esta persona hemos de conceptualizar el amor irracional me dicen pero cuando yo tengo que dejarla porque si yo quiero esa pareja es que no me aman es que yo tengo que romper ese concepto irracional cuando a mí no me aman cuando se obstaculiza mi autorrealización o cuando mis principios y mis valores son vulnerados es el momento de romper esa relación naturalmente hemos de romper terapéuticamente esas ideas de sacrificio de resignación que sobre todo se nos han dado a las mujeres como las grandes cuidadoras de todos los hombres es que nos sentimos hasta mal hemos de crear nuevos esquemas adaptativos y sistemas de valores nuevos hemos de ayudar a estas mujeres muchas veces a hacer frente a las presiones sociales familiares hemos de reestructurar todo el esquema emocional imaginaos si hay trabajo hemos de matizar el miedo hemos de analizar de donde proviene esa forma de verse que generalmente os he dicho que nos hemos de ir a la dinámica familiar a como me relaciono con los hombres hemos de detectar y modificar los pensamientos automáticos autocríticos que son muchos y muy enraizados hemos de explorar y cambiar las condiciones profundas que son más complicadas hemos de potenciar la autoaceptación personal hemos de crear estrategias de afrontamiento a la crítica y hemos de promover estilos de atribucionales positivos una de las técnicas que yo utilizo que me funcionan muy bien es el registro de la relación hago que me lleven un registro de su relación de sus incidencias cotidianas para que vean que acontecimientos y que sentimientos crean cuando yo veo escrito algo lo hago real real muchas mujeres cuando acaban de hablar y explicarme que les sucede no son tremendamente conscientes pero cuando lo han escrito y lo vuelven a leer en ese momento muchas veces eso nos puede servir como punto de rugida como punto de reflexión como punto de factura porque nos obliga a darnos cuenta de lo que sucede de como nos sentimos y porque nos ayuda a ver la relación desde otro punto de vista que es uno de los que tenemos que conseguir que esa persona salga de esa situación más subjetiva y empece a verla desde algo más subjetivable hemos de potenciar sus conexiones sociales una de las cosas que hace una persona que convive con una dependiente emocional por lo tanto una persona que trata mal a su pareja lo que hace es aislarla la isla y no solo la isla sino además la convence de que una de las cosas que tiene que hacer es aislarse pues hemos de volver a reestructurar porque ese miedo a quedarme sola también tiene mucho que ver con esto si creamos unas redes sociales y unas conexiones sociales fuertes esa persona minimizará su miedo de quedarse sola y verá en esas conexiones oportunidades no solo sociales sino afectivas para volver a sentir un proceso amoroso y hemos de crear me gusta plantear una una diapositiva en la que hemos de revolucionar hay muchas veces que como terapeutas hemos de hemos de acompañar hemos de escuchar y otras veces hemos de potenciar hemos de enfadarnos si es necesario hemos de sí que se me encaparar hemos de movilizar que esa persona tenga la suficiente fuerza la suficiente energía para crear una revolución por dentro y esa revolución muchas veces es que digo es llegar a la conclusión o llegar a creernos como dice Rish en uno de sus libros que si alguien duda de que me ama es que no me ama de que no me importa cuánto te amen sino como me amen que no te merece quien te lastima que no existen las almas gemelas no la busquéis no la otra vez que el amor es ausencia de miedo no está asociado a él que te perdono pero te dejo pero que te amo pero te dejo porque hay veces que no podemos romper ese concepto de amor pero sí hemos de conseguir que esa persona lo vea como algo perjudicial y que para amar hay que amarse y podemos potenciar un concepto que puedes vivir sin el otro y yo ya he puesto seguramente mejor que una relación amorosa es mutua que me ayuda que me ayuda a sacar lo mejor de mí mismo no lo peor que lo que se ve es lo que se tiene que no podemos aferrarnos a la creencia de que se puede cambiar que algunas personas mueren por la pareja que la pena sentir pena nos trae muchas consecuencias que media rebanada no es mejor que ninguna que el dolor de acabar no durará para siempre porque muchas mujeres te dicen pero esto se acabará pero yo volveré a ser feliz y nosotros hemos de potenciar esa idea constantemente claro lo vamos a pasar fatal durante una temporada yo te acompaño aunque te sientas fatal pero es que luego lo vamos a ir a acelerar que sentiremos ansiedad que sentiremos soledad que sentiremos depresiones por ejemplo pero que cuando se acabe seremos mucho más felices que no nos quedamos solos para siempre porque el concepto solo hemos de empezar a desligarlo del concepto de relación de pareja porque la intensidad de los síntomas no indican la fuerza del amor indican la fuerza de la adicción porque muchas mujeres te dicen es que ves me cuesta tanto cambiar porque lo quiero mucho no es porque eres una gran adicta no digo esta palabra generalmente digo otra pero aquí queda mal y eres una persona altamente valiosa porque hemos de conseguir que muchas de esas mujeres con dependencia emocional vuelvan a sentir dignidad respeto y tolerancia muchas gracias y ahora quería pasar a presentar a Marta porque como futura docente y como amiga con personas que como ella ha dicho no tienen identificado que estén en relaciones insanas digamos y que tengan una dependencia emocional que podría hacer trabajar con personas con dependencia emocional hacer terapias tipo gota mara y sigues y sigues y sigues hay veces que desesperas pero sigues y sigues y sigues hay veces que abriendo ventanitas pequeñitas hay veces que hacernos una pequeña reflexión hay veces que sacándola un poco de su situación subjetiva y abstrayéndolo a que eso le ha pasado a alguien lo típico una amiga una amiga una amiga pues hay veces que resulta hay veces que confrontando directamente es decir mira pienso esto que te pasa esto por esto por esto y por esto es que depende del caso depende de la persona depende de la proximidad vale si quieres luego bueno comentar la cosa es que siendo clara con esa persona lo que se crea es un rechazo hacia tu persona y se forma un círculo para que la dices mejor no hablar el tema y alejarte porque no estás consiguiendo en verdad yo he dicho que es como una gota malaya hay veces que no es decirlo claramente a las grabas si esa persona ni siquiera es consiguiendo de que esa situación existe en ese momento tienes que ir mucho más paso a un milita a un milita porque luego tienes que girarte y agarrarte los puños no sé qué pero mucho más mucho más sutil y incidiendo hay veces que es mucho más sutil y hay veces que también se espera en el momento y hoy no ha salido en esta conferencia pero si en otras veces he dicho que siempre casi siempre se produce un punto de ruptura ese punto de ruptura hay veces que puede ser un cambio que se produzca en la situación social o en la situación familiar o en la situación económica y hay veces incluso mágicamente algo que había sucedido sistemáticamente en otros momentos y que no había sido un punto de ruptura ahí resulta que llega un día y ese es en ese momento yo te diría te alejas pero no te alejas lo suficiente porque ese punto de ruptura llegará y entonces estarás tú ahí bien muchas gracias Chau